Bienvenidos a Tus Decretos. Continuamos con nuestros audiobooks sobre grandes autores del movimiento del nuevo pensamiento en versiones modernas y actualizadas de Juan David Arbeláez. Para este audiolibro traemos la obra de Thomas Parker Boyle, Al-Alay y el Testimonio. Un libro de meditación diaria. Pueden encontrar el libro en edición física y digital siguiendo el enlace en la descripción. Comencemos. La ley y el testimonio. Un libro de meditación diaria. Prólogo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. ¿Comerás tú y los tuyos, hoy? Sin duda, es necesario si queremos mantener nuestras fuerzas. Se cuenta que en cierta ocasión, Elías se mantuvo con la energía de una sola comida durante 40 días, pero para los seres humanos comunes en circunstancias normales, es preferible optar por tres comidas al día a horas regulares. El propósito de este breve libro es asistirte en la tarea de cultivar el hábito de nutrirte regularmente con la palabra de la verdad. En él encontrarás migajas para aquellos momentos de prisa, galletas adecuadas para una alimentación ligera, bizcochos ideales para un consumo más pausado, y panes completos para quienes disponen del tiempo y el placer de sustentarse en la verdad eterna. Esta verdad es como leche para los principiantes, pan para los aprendices, carne para las personas maduras en su desarrollo espiritual, miel para aquellos que disfrutan de la dulzura, joyas para los amantes de la ornamentación y tesoro para quienes anhelan riquezas espirituales. Existen pensamientos valiosos que deberíamos llevar con nosotros durante el día, como un lema que se repite mentalmente y se evoca cuando sea necesario. Muchas meditaciones completas recompensarán abundantemente la dedicación a un estudio y una práctica regulares. De esta manera, alimentarán e instruirán al lector en el camino correcto de la meditación. En este pequeño volumen, encontrarás algo que te será útil, independientemente de cuáles sean tus necesidades. La organización de estas meditaciones sigue el título, una referencia a la ley del espíritu de vida tal como se encuentra en las Escrituras, seguida por el testimonio de corazones humanos a lo largo de todas las épocas. Haz tuyo este testimonio al nutrirte de él. Como se nos recuerda en Isaías 8 20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, ciertamente no hay mañana para ellos. Los espacios de silencio. Aprendemos tanto a través de la enseñanza como del ejemplo. Conocemos las cosas al ponerlas en práctica. Una teoría permanece como tal hasta que es sometida a la prueba de la experiencia. Aquello que creemos a menudo resulta ser de poco valor, mientras que lo que sabemos por experiencia se convierte en oro puro de gran valor. Todos hemos admirado los logros impresionantes de almas iluminadas y hemos deseado conocer el secreto que les permitió alcanzar tales alturas. Es innegable que han alcanzado grandes logros. Si tan sólo pudiéramos conocer los años de silencio, la paciencia en la espera, la falta de comprensión por parte de los amigos, las cargas abrumadoras y las barreras que enfrentaron, podríamos sentirnos desalentados. A menudo, pensamos que ascendieron como elegidos de los dioses, teniendo todas las ventajas a su favor. Sin embargo, su camino los alejó de los valles de la comodidad. Se apartaron del ruido y la lucha de la vida cotidiana para descubrir el secreto del éxito. Lo encontraron en los espacios de silencio. El desierto, la montaña, el lugar apartado, el silencio interior del alma, estos son los lugares de nacimiento del poder. Cuando una persona excepcional comienza a trazar un brillante sendero de luz en el cielo para iluminar y ayudar al mundo, llegan los años ocultos y silenciosos de espera, tentación y pruebas. Estos años purifican su alma, fortalecen sus valores morales y perfeccionan su equilibrio espiritual para la vertiginosa carrera hacia las alturas. Quieto y conoce es una antigua fórmula. No hay otra. Entra en tu lugar apartado, cierra la puerta y ora en secreto es la clave para obtener poder de manera abierta. Moisés necesitó 40 años de paciencia, pastoreando ovejas en soledad, para finalmente estar lo suficientemente tranquilo como para escuchar lo que el Señor le tenía que decir. Dios misericordioso, nuestra humanidad ha estado haciendo tanto ruido que no hemos escuchado la voz de nuestra divinidad. Jesús pasó 40 días en el desierto para prepararse para enfrentar al demonio. La montaña de la transfiguración reveló el secreto del dominio sobre la enfermedad. La noche en Getsemaní fue esencial para enfrentar la cruz. La muerte y la sepultura demostraron que no podemos morir. Estos son los lugares de silencio donde aprendemos los secretos de la vida. Lo que realmente importa no son tanto las pruebas específicas que enfrentamos, sino cómo las abordamos. Pero podemos estar seguros de que el secreto para enfrentarla se encuentra en el silencio. Cuanto más grande es la tarea, mayor es la necesidad de encontrar descanso para descubrir y acceder al secreto de la fortaleza. Cuanto más abrumadora es la vida con sus preocupaciones, mayor es la necesidad de encontrar aguas tranquilas donde se restaure el equilibrio divino del alma. Cada persona excepcional tiene su propia manera de ingresar al silencio. A veces, esto ocurre en un lugar apartado, pero en su mayoría, es un estado interior. La meditación consiste en llevar tus preocupaciones al silencio y examinarlas a la luz de la sabiduría del Señor. A medida que tu mente se sumerge en su palabra, tus preocupaciones se desvanecen y su impureza se disuelve en la refinería del espíritu, dejando sólo la verdad y lo correcto en tus manos. Practica entrar en el silencio hasta que aprendas que siempre llevas el silencio contigo y que está disponible incluso cuando el mundo exterior ruge como una tormenta. Desarrolla un sistema para tu práctica de meditación, al menos hasta que encuentres el lugar secreto del Señor. Escoge un momento y un lugar adecuados. Adopta la posición en la que tu cuerpo se sienta más cómodo. Relájate tanto mental como físicamente. Respira profundamente algunas veces. Centra tus pensamientos en Dios, utilizando palabras que se proporcionan en los ejercicios de los capítulos siguientes. Tu propósito completo reside en conectarte con el espíritu de las cosas más que con las cosas en sí mismas. La oración se convierte en una repetición vacía a menos que eleve su espíritu hacia la comunión con Dios. La cruz, en sí misma, se convierte en un objeto sin significado a menos que comprendamos y participemos en el espíritu de servicio que simboliza. El inigualable nombre de Jesús carece de poder para ayudarnos a menos que trascendamos el nombre y nos conectemos con lo que encarnó en Jesucristo. Tú, como entidad de vida separada e independiente, eres impotente, pero en la comprensión de que eres uno e inseparable con Dios, reside el secreto de todo poder. Tus problemas y dificultades crecen a medida que te enfocas en ellos, pero mientras mantienes tu atención firmemente en Dios, se desvanecen en la nada en presencia de su realidad. El cielo, concebido como un lugar al que ir después de la muerte, es una esperanza vacía a menos que interiorices el reino de los cielos. ¿Por qué esperar el cielo? Está aquí y ahora, dentro de ti, y tú estás dentro de él. La posesión de bienes materiales no constituye riqueza. La verdadera riqueza reside en la conciencia y es una riqueza permanente que siempre puede manifestarse en símbolos materiales. La pobreza es un estado mental, el resultado de un pensamiento equivocado. No existía pobreza en el universo cuando Dios lo creó. La enfermedad es también el resultado de un estado mental. Tu verdadero ser interior no está enfermo ni puede enfermar, ya que es espiritual y el espíritu nunca se enferma. Debes vivir con la comprensión de que no eres sólo cuerpo y alma, sino que eres espíritu. Tu espíritu es una imagen de Dios, y todo lo que existe en el original divino también se encuentra en la imagen divina. Al alinearte adecuadamente con la verdadera naturaleza de tu ser, podrás liberarte de la enfermedad y el sufrimiento. Estas meditaciones están diseñadas para ayudarte a alcanzar esta comprensión. Úsalas y te serán de ayuda, tal como lo han sido para innumerables personas en la tierra. Te revelarán la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libera de la ley del pecado y la muerte. Te guiarán hacia la experiencia cotidiana de tu unidad con Dios. La mente de Cristo. Por lo tanto, debes tener en ti esta misma actitud que también estuvo en Cristo Jesús. Este estado de conciencia, esta comprensión de la verdad, implica que la mente verdadera interior es idéntica a la mente de Dios. Ser como Él representa el logro más elevado, una meta que siempre se presenta como alcanzable. Cuando esta conciencia se manifieste plenamente en nuestra mente, entonces seremos semejantes a Él. Esta identidad en vida y naturaleza con Él se ilustra de manera personal en siete aspectos, utilizando los mismos nombres como ejemplos. Él. Él es el Hijo de Dios. Gálatas 4 4. Él es el siervo de Dios. Isaías 42 1. Él es el testigo. Isaías 55 4. Él es la luz del mundo. Juan 8 12. Es el sumo sacerdote. Hebreos 3 1. Él es el cordero. Juan 1 29. Él es el renuevo. Zacarías 6 12. Nosotros. Somos los hijos de Dios. Gálatas 4 5. Somos siervos de Dios. Romanos 6 22. Somos testigos. Hechos 1 8. Somos la luz del mundo. Mateo 5 14. Somos sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1 6. Somos corderos. Lucas 10 3. Somos ramas. Juan 15 5. En Génesis 1 27 y 5 1 se establece claramente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 5 3 se emplean los mismos términos para describir la generación de los seres humanos que se usaron para el primer ser humano. La similitud entre un hijo y su progenitor depende de que el hijo comparta ciertas características físicas con el progenitor. Si fuimos creados a imagen de Dios, significa que en cierta medida reflejamos todo lo que es el divino original. Lo que Dios es, nosotros lo somos en potencia. Dios es nuestra fuente de ser. Vivimos en él y participamos de su naturaleza divina. Si Dios es amor, nuestro impulso fundamental es el amor. Si Dios es la salud absoluta, nuestra sustancia misma participa de su salud. Si Dios es paz infinita y vivimos en él, habitamos en medio de la paz perfecta. Si Dios es la abundancia universal, al ser parte de él, compartimos de su abundancia y nuestras necesidades son satisfechas. Reflexionar sobre estas ideas es la mejor manera de entrar en el estado de conciencia conocido como la mente de Cristo. Podemos recordar los años de enseñanza paciente de una madre devota, la práctica constante de los rituales religiosos de la época y la absorción de la verdad a través del conocimiento de las Escrituras, además del hábito de la oración y la asistencia a los cultos de Jehová durante aproximadamente treinta años, para comprender cómo se pudo desarrollar una conciencia espiritual tan excepcional. Incluso después de que Cristo comenzara su enseñanza pública, se evidencia una evolución constante en su comprensión de la verdad más elevada y cómo aplicarla en su propia vida y en la de los demás. Por lo tanto, permite que esta mente resida en ti, este constante enfoque en las cosas más elevadas de la vida. Encuentra tiempo en tu día ajetreado para elevar tus pensamientos hacia el mundo de la verdad absoluta. Dirige tu atención hacia la luz que nace en tu conciencia con la curación en sus alas. La presencia de la mente crística en ti se manifestará cuando sientas amor por la naturaleza, los pájaros, las flores, los campos, los bosques, el mar y todas las fuerzas que te rodean. Lo reconocerás cuando sientas las enfermedades de los demás y busques ayudarlos. Lo reconocerás cuando dejes de enfocarte en los pecados, errores, enfermedades y sufrimientos de las personas, y hables, pienses y actúes en base a la bondad, la salud y la felicidad de Dios en ellos. Lo reconocerás porque cuando hagas lo que concuerda con la mente de Cristo, los poderes de la vida de Cristo reposarán sobre ti. Y cuando te conviertas en alguien semejante a él, entonces se te dará todo el poder del cielo y de la tierra para que lo uses en beneficio de todos. La meditación se presenta como una inversión. Cuanto más te dediques a ella, más beneficios obtendrás de ella. Pautas para meditar. Uno, busca un entorno tranquilo, si es posible. Dos, adopta una postura de completo reposo. Tres, relaja tanto tu cuerpo como tu mente. Cuatro, realiza varias respiraciones profundas. Cinco, mantente quieto y en calma. Seis, dirige tus pensamientos hacia Dios mientras rezas. Siete, utiliza el texto y pensamiento del día como guía. Ocho, pide iluminación y permite que los pensamientos fluyan. Nueve, deja que tu imaginación cree escenas, voces y palabras. Diez, a medida que te acostumbres a meditar, registra las ideas que surjan. Once, busca comprender y percibir la realidad. Doce, utiliza tu voluntad para despertar la esperanza, gratitud, alegría y amor. Trece, luego, mantente en silencio, reteniendo la mejor idea que haya surgido. Catorce, finalmente, da gracias y utiliza la oración gloria a Dios en las alturas, etc. Una oración. Familiarízate ahora con Dios y encuentra paz. Job 22 21. Padre nuestro, acudimos a ti en busca de paz. Te necesitamos hoy y todos los días. Ayúdanos a recordar que siempre estamos en tu presencia. Deseamos conocerte mejor al comprender tu palabra y al ver tu sabiduría y majestuosidad en la naturaleza. Que la belleza, el asombro y el misterio sean siempre nuevos para nosotros. Queremos conocerte mejor a través de nuestras interacciones con aquellos que están más cerca de ti. Ayúdanos a reconocerte en cada acto de amor y bondad entre tus amigos. También deseamos conocerte mejor al adorarte en tu casa. Permítenos percibir el espíritu detrás de las formas y permitir que nuestros corazones oren y nuestras almas canten. Cada día, deseamos aprender una verdad que ilumine nuestras vidas, porque sabemos que conocerte a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, es la verdadera vida eterna. Te agradecemos por estar siempre con nosotros y en nosotros. Meditaciones diarias para una semana enfocada en la salud. Domingo. Dios es el Señor que sana. Éxodo 15-26. Reconocemos que Dios es amor, poder, paz, salud, sabiduría, abundancia y justicia. Todo en la vida es un canal a través del cual fluye su agencia divina para nuestro bienestar. No hay lugar donde Él no esté, y podemos estar bien y ser felices si lo deseamos. Lunes. Dios envía su palabra y sana. Salmo 107, 20. La palabra de Dios es tanto alimento como medicina para nuestra alma. Debemos aprender a escucharla y encontrar en ella fuerza y consuelo. Martes. Todo el poder emana del Señor para nuestra salud. Lucas 5-19. El poder divino está disponible para nuestro bienestar. Debemos proporcionar un canal para que fluya y sea sanados. Miércoles. La alimentación adecuada, el sol y la alegría contribuyen a la salud, Hechos 27 horas y 34 minutos, Malaquías 4-2, Salmo 42 horas y 11 minutos. Cuidar nuestra dieta, disfrutar del sol y mantener una actitud alegre son elementos clave para la salud. Jueves. El perdón divino y la salud están conectados, Juan 12-40. La salud y la paz interior van de la mano. Dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien contribuye a nuestra salud. Viernes. El poder de Cristo obra en nosotros para sanar, Lucas 6-10. Las manos de Jesús representan el poder del Cristo eterno para sanar. Podemos ser canales de este poder a través de nuestras acciones de amor y consuelo. Sábado. La fe es la clave para lograr lo imposible, Marcos 10-52. La fe es la base para construir un cuerpo sano, una mente fuerte y un espíritu victorioso. Cultivemos nuestra fe y pongámosla en acción para lograr lo que parecía imposible. Meditaciones diarias para una semana enfocada en la oración. Domingo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano antes de ofrecerla. Mateo 5-23-24. Antes de acercarte a Dios en oración, asegúrate de tener paz en tus relaciones con los demás. No es que tengas algo en contra de tu hermano, sino que él puede tener algo en contra tuya. Resuelve estos conflictos antes de buscar la presencia de Dios en la oración. Lunes. ¿No vengará Dios a sus elegidos, aunque lo soporte mucho tiempo? Lucas 18-7. Confía en la vindicación divina, aunque a veces parezca que tarda. La paciencia fortalece tu propósito y aumenta tu fe en la justicia de Dios. Martes. Levantando santas manos sin ira y sin dudar, 1 Timoteo 2-8. Al orar, asegúrate de que tus manos no estén manchadas por acciones injustas hacia otros. La ira y la duda no tienen lugar en la oración. Sólo el amor y la confianza te permitirán conectarte con lo divino. Miércoles. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Juan 1-9. La confesión es una forma de limpiar el alma y permitir que la luz divina la ilumine. A través de la confesión, eliminamos obstáculos y encontramos paz y satisfacción duraderas. JUEVES. Si permanecemos en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, Juan 15-7. Mantén una conexión profunda con Dios y su palabra. Esto te permitirá pedir según la voluntad divina y recibir respuestas a tus oraciones. SI CREÉIS, TODO ES POSIBLE PARA EL QUE CREE, MARCOS 9-23. LA FE ES FUNDAMENTAL EN LA ORACIÓN. SI NO CREES QUE ALGO SEA POSIBLE, ES MENOS PROBABLE QUE SUCEDA. CONOCE A DIOS Y SU PODER ILIMITADO, Y TENDRÁS FE PARA PEDIR LO QUE NECESITAS. SI DOS DE VOSOTROS SE PONEN DE ACUERDO EN ALGO, SE HARÁ, MATEO 18-19. A veces, cuando enfrentamos problemas, necesitamos la ayuda de alguien que comparta nuestra fe en la curación. Pueden ayudarnos a mantenernos enfocados en la verdad curativa hasta que estemos plenamente conscientes de ella. LA UNIDAD EN LA FE ES PODEROSA EN LA ORACIÓN. MEDITACIONES DIARIAS PARA UNA SEMANA ENFOCADA EN EL BUEN ÁNIMO. DOMINGO HIJO, ALÉGRATE, TUS PECADOS TE SON PERDONADOS, MATEO 9-2. ENCUENTRA ALEGRÍA EN EL PERDÓN DE DIOS. APROVECHA TODO LO QUE TE PERTENECE COMO HIJO DE DIOS, INCLUIDA LA ALEGRÍA Y LA PAZ QUE PROVIENEN DE SU PERDÓN. LUNES ASÍ QUE, AMIGOS MÍOS, MANTENGAN UN ESPÍRITU VALIENTE, PORQUE CONFÍO EN DIOS QUE SUCEDERÁ TAL COMO SE ME HA DICHO. HECHOS 27 HORAS Y 25 MINUTOS. UN ÁNGEL, UN MENSAJERO DE DIOS, QUIEN ERA Y A QUIEN SERVÍA, ESTUVO A SU LADO DURANTE LA NOCHE. A MENUDO, ESTOS MENSAJEROS ESTÁN CERCA DE NOSOTROS, PERO NO SIEMPRE LO NOTAMOS. HABLAN, PERO A VECES NO ESCUCHAMOS O NO LES PRESTAMOS ATENCIÓN. ES RECONFORTANTE SABER QUE SUS MENSAJEROS ESTÁN SIEMPRE CERCA PARA AYUDARNOS. AÚN MÁS ALENTADOR ES SABER QUE LA MAYORÍA DE LOS ÁNGELES DE DIOS SON PERSONAS COMUNES, Y PODEMOS ESTAR CON ELLOS Y SERVIR JUNTO A ELLOS. CONFÍA EN EL MENSAJE QUE TE HAN DADO. MARTES ASÍ QUE TODOS RECUPERARON EL ÁNIMO. HECHOS 27 HORAS Y 36 MINUTOS. LOS AYUNOS PROLONGADOS, EL TRABAJO ARDO Y LAS TAREAS AGOTADORAS PUEDEN AGOTAR INCLUSO A LAS PERSONAS MÁS FUERTES. LA ENERGÍA SE AGOTA CON CADA DESAFÍO REAL. A VECES, NECESITAMOS ENCONTRAR UN LUGAR TRANQUILO EN LAS MONTAÑAS O EL DESIERTO, SIGUIENDO EL EJEMPLO DEL MAESTRO. DEBERÍAMOS CUIDAR DE TENER ALIMENTOS NUTRITIVOS EN MOMENTOS APROPIADOS, DESCANSAR ADECUADAMENTE Y CAMBIAR DE OCUPACIÓN CUANDO SEA NECESARIO. NUESTRA MENTE NECESITA NUTRIRSE CON LA VERDAD, Y NUESTRO ESPÍRITU DEBE SER ILUMINADO MEDIANTE LA ORACIÓN, LA MEDITACIÓN Y LA ALABANZA. ASÍ, LA TRISTESA SE DESVANECERÁ, LAS DUDAS SE DISIPARÁN Y LOS TEMORES Y LAS PREOCUPACIONES SE DESVANECERÁN, Y RECUPERAREMOS NUESTRO ÁNIMO. MIÉRCOLES. EL QUE MUESTRA MISERICORDIA, QUE LO HAGA CON ALEGRÍA. ROMANOS 12.8. ES DIFÍCIL IMAGINAR A UN BUEN SAMARITANO CON EL SEÑO FRUNCIDO. UNA PERSONA COMPASIVA QUE GRUÑE O MUESTRA DISPOSICIÓN DESAGRADABLE DEBE PREGUNTARSE PORQUE LA GENTE NO LO COMPRENDE. DEMUESTRA MISERICORDIA CON ALEGRÍA. AQUELLOS QUE ACTUAN CON COMPASIÓN PORQUE ES BUEN NEGOCIO O POR RAZONES POLÍTICAS DESCUBIRÁN QUE ESO NO SE CUENTA COMO VERDADERA MISERICORDIA. JUEVES. EL SEÑOR AMA AL DADOR ALEGRE. 2 CORINTIOS 9.7. EN TODOS LOS DEMÁS ACTOS DE SERVICIO, LA ALEGRÍA ES POSITIVA, PERO CUANDO SE TRATA DE DAR SEGÚN LA PROSPERIDAD QUE EL SEÑOR OTORGA, LA ALEGRÍA ALCANZA SU MÁXIMA EXPRESIÓN. SI PODEMOS DAR CON ALEGRÍA, INCLUSO HASTA EL PUNTO DE REGOCIJARNOS, COMO SE MENCIONA EN EL TEXTO, DEBERÍAMOS HACERLO. SIEMPRE HE DESEADO ESCUCHAR A ALGUIEN REGOCIJARSE AL DAR EN LA OFRENDA MISIONERA O AL CONTRIBUIR A AYUDAR A VIUDAS Y HUÉRFANOS. PERO PARECE QUE ESA ALEGRÍA NO ESTÁ DE MODA. ANÍMATE Y DA CON ALEGRÍA EN TUS OFRENDAS. VIERNES. EL ROSTRO DE ESTEBAN BRILLABA COMO EL DE UN ÁNGEL. HECHOS 6.15 Pensemos en Esteban, cuyo rostro irradiaba luz cuando fue llamado a morir por su Señor. La luz interior brillaba en su rostro, reflejando la luz del cielo. Un corazón alegre se refleja en un rostro alegre y tiene un efecto sanador. Mantén la alegría en tu interior. Silba en lugar de quejarte. Sonríe en lugar de fruncir el ceño. Amplía tu rostro, ya que la alegría es un remedio para muchas aflicciones. SÁBADO. Ánimo, yo he vencido al mundo. JUAN 16.33 Sé como tu Señor, quien no escapó de los problemas que el mundo le presentó, sino que lo superó y triunfó sobre ellos de tal manera que incluso su muerte se consideró una victoria sobre el mal. Pablo se enorgullecía de sus tribulaciones y encontraba fortaleza para servir incluso en medio de las pruebas que enfrentaba. La alegría es como un guante de hierro para enfrentar los desafíos. Meditaciones diarias para una semana enfocada en la autoconfianza. Domingo. Aquellos que ponen su confianza en el Señor serán como el monte Sion, firme e inquebrantable. Salmo 125.1 La confianza te coloca sobre la base sólida, estableciendo tu vida en una fuerza inamovible. En este lugar, puedes enfrentar cualquier circunstancia y decir, no seré fácilmente perturbado. LUNES Desde mi juventud, tú, Señor, has sido mi confianza. Salmo 71.5 La confianza es la norma de vida para un cristiano. Comienza y termina con la confianza. Comienza confiando y, con el tiempo, este acto repetido se convierte en un hábito. Para el creyente, la confianza es la respuesta natural, confiaré y no temeré. Martes Confía en el Señor y haz lo que es bueno, habita en la tierra y disfrutarás de seguridad y provisión. Salmo 37.3 La confianza y la acción van de la mano. A veces, necesitas estar quieto y escuchar la palabra de Dios, mientras que en otros momentos, debes actuar con diligencia en sus obras. Ambos aspectos son esenciales. La prosperidad en los negocios se basa en la diligencia, la pasión por el servicio y la fidelidad al Señor. Miércoles Aunque él me mate, en él confiaré. Jod 13.15 ¿Debemos confiar sólo cuando todo va bien en la vida? La verdadera confianza se revela cuando no podemos ver el resultado, cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. En ese momento, la confianza se convierte en una fuerza victoriosa. Independientemente de lo que ocurra, confiamos en que el Padre tiene un propósito beneficioso para nosotros. JUEVES Estas palabras son profundamente verdaderas. A menudo hemos confiado en amigos y nos han defraudado. Hemos confiado en personas influyentes, príncipes, y han fallado. Hemos confiado en el dinero, que ha desaparecido. Sin embargo, Dios permanece constante y nunca nos decepciona. Toda confianza fuera de él es en vano. VIERNES El arco iris de la confianza tiene siete colores. Defensa, liberación, seguridad, guía, prosperidad, paz perfecta y alegría en el corazón. Los encontrarás en la Biblia y deberían manifestarse en tu vida. El antiguo mito del tesoro al final del arco iris se cumple en esta confianza arco iris. SÁBADO VE, Y EL SEÑOR ESTARÁ CONTIGO 1 SAMUEL 17-37 Observa a David como ejemplo de confianza, enfrentándose al gigante que nadie más en Israel se atrevía a enfrentar. David confiaba en el poder del Señor, y esta confianza lo hizo victorioso. El gigante pensaba que el poder estaba del lado del más fuerte, pero David sabía que la verdadera fortaleza venía de confiar en el Señor. Siguiendo el ejemplo de David y otros que confiaron en Dios, podemos mantenernos firmes en la fe. MEDITACIONES DIARIAS PARA UNA SEMANA PARA QUIENES REQUIEREN CONSUELO DOMINGO Tu misericordia es mi fuente de consuelo, Salmo 119-76 La esperanza que tenemos se fundamenta en la misericordia divina, una esperanza que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, donde sólo el ojo del Espíritu puede alcanzar. La misericordia y la bondad de Dios no tienen límites, abarcando los cielos, la tierra, el este y el oeste. No puede fallar y nunca te faltará. LUNES Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 2 Corintios 1-3 Tenemos al Consolador mismo, una persona con todas las características de la personalidad. Es el Dios de la verdadera fe. Él se preocupa por nosotros y nos consuela. Su consuelo es genuino y poderoso. Martes En el Consuelo del Espíritu Santo, Hechos 9-3 El Espíritu Santo es el Consolador oficial. Nos guía a toda la verdad y nos libera. Nos muestra la unidad con el Padre y nos asegura que somos herederos de todas las cosas. Su mansedumbre nos engrandece y nos llena de paz. Miércoles La paz os dejo, Juan 14-27 Hoy tenemos un regalo inmenso, la paz de Cristo. No tenemos que ganarla ni persuadir a Dios para obtenerla. Simplemente, debemos recibir este regalo y disfrutarlo. Su paz nos sostendrá en medio de desafíos y tribulaciones. JUEVES La paz se multiplica por el conocimiento de Dios, 2 Pedro 1-2 El conocimiento de Dios es el multiplicador de la paz. Cuanto más conocemos a Dios, más profunda y abundante es nuestra paz. Aprende de Él a través de la Biblia y las experiencias de su pueblo. Escucha su voz en el silencio y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. VIERNES Paz, estad quietos, Marcos 4-39 En medio de los problemas y las tormentas de la vida, Jesús nos dice, paz, estad quietos. No importa cuán caótico parezca, podemos encontrar calma y estabilidad en la paz que Él nos ofrece. SÁBADO Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía, Isaías 26-3. En este día, recogemos los cabos sueltos de la semana y los entregamos a Dios, confiando en que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. La confianza perfecta trae paz perfecta. Adquiere el hábito de confiar en Dios, y la paz te envolverá como una prenda en todos los días de tu vida. Meditación cotidiana durante un mes, la unión de la vida. Comienza tu día con una oración silenciosa y lleva contigo el pensamiento del versículo del día para afirmarlo. Permítele a tu mente volver a Él varias veces a lo largo del día. Por la noche, ofrece una oración de gratitud por la ayuda recibida. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, Deuteronomio 6-4. Nuestra búsqueda de vida, amor, salud y paz comienza y termina con Él. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos vosotros, Efesios 4-6. Dios está tanto fuera como dentro de nosotros, moviéndose como la presión atmosférica en todas direcciones. Trabajad en vuestra salvación, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, Filipenses 2, 12-13. Cada impulso y propósito en la dirección correcta es Dios utilizando tu ser como instrumento de su expresión. Somos participantes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1-4. Todo lo que Dios posee en términos de vida, salud, amor y paz también reside en nosotros. Despierta el don que hay en ti, 2 Timoteo 1-6. Pon en acción tu fe creyendo en la verdad, y dentro de ti surgirá el poder que puedes dirigir hacia cualquier objetivo deseado. El misterio que estuvo oculto desde siempre, pero ahora ha sido revelado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1, 6-7. La unión consciente con Dios es la presencia de Cristo en ti, la unción divina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4-13. Cristo, la unción divina, activa las ilimitadas fuerzas de Dios dentro de ti. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2-20. La unión consciente con Dios llena tu cuerpo de salud, tu mente de paz y tu espíritu de amor. Para que sean uno como nosotros somos uno, Juan 17-22. La unidad ya es un hecho. Acéptala, experimenta su realidad y vive en su poder consciente. En cuanto a las obras de mis manos, mandadme, Isaías 45 horas y 11 minutos. Acepta tu derecho de dirigir las fuerzas divinas y las puertas de la prisión se abrirán ante ti. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28 horas y 18 minutos. La plena conciencia divina conlleva el sentido del poder para conquistar todas las cosas. Recibiréis poder, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1-8. Cuando domines la dinámica espiritual, podrás derribar los montes de las dificultades hasta hacer que desaparezcan. Estas señales seguirán a los que creen, Marcos 16-17. Conforme aceptamos la verdad tal como se nos presenta en lugar de seguir las tradiciones, manifestaremos las señales de la victoria. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, Juan 7-17. El conocimiento del Dios Todopoderoso se basa en el compromiso de hacer lo que Él nos indica. Estoy entre vosotros como el que sirve, Lucas 22-27. El servicio es la autopista leal hacia el autodominio, la fórmula secreta del genio. El Señor colabora con ellos, confirmando la palabra con señales, Marcos 16-20. Dios trabaja mejor con personas ocupadas y obtiene los mejores resultados de aquellos que están eficientemente entrenados. Somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3-9. Confía en que Dios cumplirá su parte y asegúrate de cumplir la tuya. Apartaos y descansad un poco, Marcos 6-31. El poder se mueve hacia adentro cuando descansamos y hacia afuera cuando trabajamos. La relación de tiempo es de 1 a 7. Me apartaré y contemplaré este gran espectáculo, Éxodo 3-3. El asombro es el comienzo de la sabiduría y el secreto de todo encantó. La curiosidad por cualquier cosa puede llevarte a ser su devoto. Yo le mostraré cuán grandes cosas debe soportar por causa de mi nombre, Hechos 9-16. Frecuentemente, la mayor victoria está cerca del fuego más intenso. El conflicto señala el camino hacia el triunfo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romano 5-20. Incluso en la peor situación, hay esperanza. Concéntrate en el amoroso favor de Dios, y esto tendrá un impacto en ti y en tu problema. Yo soy el Señor que te sana, Éxodo 15-26. Dirige tu mirada hacia lo alto y sublime, y la salud perfecta avanzará hacia ti en el plano de la visión. Lo que se conoce de Dios se manifiesta en nosotros, Romanos 1-18. Un buen hombre o una buena mujer son la manifestación más reciente del carácter de Dios. Las cosas invisibles de Dios se perciben claramente en el mundo creado, Romanos 1-19. El mundo material es el organismo de Dios donde se puede leer su naturaleza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos. La relajación y la receptividad llevan al conocimiento y al poder. Oiré lo que el Señor hablará, Números 9-8. Dios siempre nos habla si dejamos de hablar lo suficiente para escucharlo. Te he constituido como príncipe, 1 Reyes 16-12. Dios es el servidor universal. Dale una oportunidad en tus problemas, porque en realidad, son los suyos. Tu mansedumbre me ha engrandecido, Salmo 18-35. Cuando la mansedumbre, el amor o la fidelidad se manifiestan en ti, es Dios expresándose a través de ti. Tus ojos me vieron, y nada soy, Job 7-8. La insignificancia de las cosas relativas y materiales se hace. Meditación diaria para un mes, él es tu amigo siempre presente. Comienza el día con una oración en silencio, y toma el versículo del día con el pensamiento para afirmarlo, y deja que la mente vuelva a él muchas veces durante el día. Por la noche, ofrece una oración de agradecimiento por la ayuda recibida. Día Y enot caminaba con Dios Génesis 5-24. Para caminar con Dios debemos mantener el paso con Dios. Esto significa hacer su voluntad tal como él nos la muestra, que es el reino de los cielos dentro de nosotros. Y habitaré en medio de ti, dice el Señor Zacarías 2-10. Él es el huésped invisible siempre presente. Él es el huésped invisible que siempre está conmigo para darme fuerza y consuelo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará, ya en 15-7. Esta es una doble permanencia de la cual somos responsables, y condicionada a la cual podemos ejercer una autoridad ilimitada. 4. El Señor está en medio de ti, no verás más el mal Sofonías 3-15. El sentido de la presencia viva destierra todo sentido del mal. Si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con el Juan 14-23. Hago la voluntad de Dios porque le amo, y no le temo, y estoy lleno de la conciencia de que él está siempre cerca. El templo de Dios es santo, el cual sois vosotros 1 Corintios 3-17. Mantén tu cuerpo lleno de la salud de Dios recordando que él mora en ti, y él es la salud. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará con ellos Apocalipsis 21-3. Dios ha descendido de los cielos donde el pensamiento de los hombres lo había entronizado, y hace su morada con nosotros. Yo en ellos y tú en mí, ya en 17-21. La unidad con él es un hecho eterno. La unción de Cristo es la toma de conciencia de este hecho. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, 1 Juan 1-3. La comunión cristiana es compartir o participar en las actividades de nuestro Dios. Tengo un interés vital en todo lo que ocurre en la conciencia divina. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18-20. Él está siempre con cada creyente, pero el sentido de su presencia es magnificado por la multiplicación de creyentes. Es bueno tanto estar solo, como subir a la casa del Señor. Aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ya en 14-20. Aquí hay una triple morada que nos hace parte de su vida como nuestro dedo es parte de la mano. Cristo en vosotros, Esperanza de Gloria Colosenses 1-27. Este es el misterio oculto desde los siglos, y que ahora se nos da a conocer como la conciencia de la unidad con Dios. No vivo yo, sino que Cristo vive en mi Gálatas 2-20. La identificación de mi vida con Él me hace partícipe de la naturaleza, la vida, la salud y la abundancia de Dios. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina 2 Pedro 1-4. El don de su vida nos hace partícipes de la naturaleza y el carácter de Dios, de la paz, el amor, la salud y la bondad. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu Gálatas 5-25. Si moramos en la paz de Dios, entonces manifestaremos la paz de Dios. Lo que somos interiormente, naturalmente lo expresamos exteriormente. En el vivimos, nos movemos y existimos, Hechos 17-28. Vivimos en Él, Él no vive aparte de nosotros. Todo lo que se encuentra en Él esperamos encontrarlo en nosotros. Y nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Efesios 1-3. Toda la abundancia de Dios está ahora a nuestro alcance. Toda la abundancia de Dios es ahora suya, no para que la pida, sino para que la reciba y se apropie de ella para su uso. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4-19 El gran billete de banco espiritual. Es pagadero una y otra vez día tras día. Todo lo que es bueno, verdadero, puro y de buen nombre, en esto pensad Filipenses 4-8. Pablo era miembro fundador de los nuevos pensadores. Este tipo de pensamiento trae la paz de Dios al pensador. Alegraos en el Señor siempre Filipenses 4-4. La alegría del Señor es tu fuerza. La alegría del Señor es tu fuerza. Alégrate en la tribulación, en la prueba, en la tristeza o en cualquier estado, porque Dios convertirá tu regocijo en fortaleza. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Filipenses 2-5. La plena conciencia de Dios hace que su poseedor la ofrezca humildemente al servicio de la humanidad. Estoy entre vosotros como quien sirve. Esto único hago Filipenses 3-13. La concentración en una sola cosa es el camino seguro hacia el éxito. Me he hecho todo para todos uno. Corintios 9-22 La variedad y la diversión mantienen el alma fresca y dulce. Hay espíritu en el hombre y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento Job 32-8. Este es un mensaje personal para mí. Él me da entendimiento para cada empresa. Él va delante de mí allanando mi camino. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lucas 4-18 El espíritu de conocimiento, de sabiduría y de una mente sana está sobre mí a causa de la unción, la unción de Cristo. Él tomará mis cosas y os las mostrará. Juan 16-14 Escucho mientras el espíritu me muestra como el espíritu que habitó en Jesús de Nazaret habita en todos, y nos conducirá a la conciencia de que somos hijos de Dios. Él os guiará a toda la verdad. Juan 16-13 Él me guía paso a paso, iluminando el camino que tengo por delante, y como un faro avanza a medida que le sigo. Yo estaba en el espíritu el día del Señor Apocalipsis 1-10. La única manera en que podremos ver u oír hablar al Señor es encontrar momentos para estar en el espíritu. Estad quietos y conoced que yo soy Dios Salmo 46 horas y 10 minutos. Él siempre está hablando, pero yo debo aquietar mi humanidad para poder oír a la divinidad hablar dentro de mí. Oiré lo que Dios, el Señor, quiera decir Salmo 85-8. Veo lo que quiero ver y oigo lo que quiero oír, y recibo el mensaje de la verdad para transmitirlo a los demás. La voz de uno que llama en el desierto. Juan 1-23 Yo soy la voz de las armonías divinas, el agente del amor divino, la vibración de la vida divina. Salgo libremente a todo el mundo de Dios. Meditación diaria para un mes, la compañía constante. Comienza cada día con una oración en silencio y medita en el versículo del día, afirmándolo en tu mente. Deja que este pensamiento regrese a ti a lo largo del día. Por la noche, expresa tu gratitud por la ayuda recibida. Día 1 Enoch caminaba junto a Dios, Génesis 5-24 Para caminar junto a Dios, es necesario estar en sintonía con su voluntad, que es el reino de los cielos dentro de nosotros. Día 2 El Señor habitará en medio de ti, Zacarías 2-10 Él es el huésped invisible siempre presente, brindándonos fortaleza y consuelo. Día 3 Permaneced en mí y mis palabras en vosotros, Juan 15-7 Nuestra responsabilidad es mantenernos conectados a Él, lo que nos permite ejercer una autoridad ilimitada. Día 4 El Señor está en medio de ti, no verás más el mal, Sofonías 3-15 Su presencia elimina todo sentido del mal. Día 5 Si alguno me ama, guardará mis palabras, Juan 14-23 Hacemos su voluntad por amor, sin temor, llenos de la certeza de su cercanía. Día 6 El templo de Dios es santo, el cual sois vosotros, 1 Corintios 3-17 Recuerda que Dios mora en ti, siendo la fuente de salud. Día 7 He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, Apocalipsis 21-3 Dios reside entre nosotros, no sólo en nuestros pensamientos. Día 8 Yo en ellos y tú en mí, Juan 17-21 Esta unión es eterna, y la unción de Cristo nos hace conscientes de ello. Día 9 Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, 1 Juan 1-3 Participamos en las actividades de Dios, interesados en su conciencia divina. Día 10 Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18-20 La multiplicación de creyentes magnifica su presencia. Día 11 Aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, Juan 14-20 Esta triple morada nos hace parte de su vida. Día 12 Cristo en vosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1-27 Este misterio se revela como la conciencia de nuestra unidad con Dios. Día 13 No vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2-20 Nuestra identificación con Él nos hace partícipes de la naturaleza divina. Día 14 Somos hechos partícipes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1-4 Su vida nos llena de paz, amor, salud y bondad. Día 15 Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, Gálatas 5-25 La paz interior se manifiesta exteriormente. Día 16 En el vivimos, nos movemos y existimos, Hechos 17-28 Vivimos en Él, buscando todo en nosotros lo que encontramos en Él. Día 17 Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1-3 Toda la abundancia de Dios está a nuestro alcance. Día 18 Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4-19 Su provisión es inagotable. Día 19 Todo lo que es bueno, verdadero, puro y de buen nombre, en esto pensad, Filipenses 4-8 Pensamientos positivos traen la paz de Dios. Día 20 Alegraos en el Señor siempre, Filipenses 4-4 La alegría del Señor te fortalece, incluso en tiempos difíciles. Día 21 Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2-5 La conciencia de Dios nos lleva al servicio humilde. Día 22 Esto único hago, Filipenses 3-13 La concentración es clave para el éxito. Día 23 Me he hecho todo para todos, 1 Corintios 9-22 La variedad y la diversión mantienen el alma fresca. Día 24 Hay espíritu en el hombre y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento, Job 32-8 Dios nos da entendimiento para cada empresa. Día 25 El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, Lucas 4-18 La unción de Cristo nos llena de sabiduría y comprensión. Día 26 Él tomará mis cosas y os las mostrará, Juan 16-14 El Espíritu nos revela que todos somos hijos de Dios. Día 27 Él os guiará a toda la verdad, Juan 16-13 Él nos guía paso a paso en la senda de la verdad. Día 28 Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, Apocalipsis 1-10 Entra en el Espíritu para encontrarte con el Señor. Día 29 Estad quietos y conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos Escucha a Dios en el silencio interior. Día 30 Oiré lo que Dios, el Señor, quiera decir, Salmo 85-8 Recibe y transmite la verdad que Dios te revela. Día 31 La voz de uno que llama en el desierto, Juan 1-23 Eres un mensajero de la divinidad, llevando el amor y la vida divina a todos los rincones del mundo. La meditación diaria durante un mes es de gran ayuda. Mi auxilio proviene del Señor, Creador del cielo y la tierra, como se menciona en el Salmo 121-2 En lugar de enfocarte en las colinas terrenales o los santuarios, dirige tu mirada hacia lo más alto, hacia aquel que es tu Salvador. Nuestra suficiencia proviene de Dios, como se afirma en 2 Corintios 3-5 En su plenitud inagotable, encontrarás toda la abundancia que necesitas, ya que Él provee en este momento. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago 1-17 Estas bendiciones descienden hacia nosotros. Este descenso es profundo y místico, ya que Dios siempre está llegando hacia nosotros. Su amor y poder están de nuestro lado. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios es todo poder, sabiduría y conocimiento, respaldando todo lo que emprendemos. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad, nos dice Filipenses 2-13 Nos encontramos en comunión con Dios en todas nuestras empresas, por lo que encontramos satisfacción en todo lo que hacemos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos, se relata en el Salmo 19-1 La gloria de Dios y su obra hallan su plenitud en nosotros, ya que llevamos su imagen. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, como se señala en Juan 1-3 Dios es el todo, la fuente de todo. Todo el poder creador y sustentador reside en Él. Todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, como lo dice Juan 1-3-4 en el texto griego. Él es la realidad absoluta, la sustancia fundamental de la que venimos. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman, nos revela 1 Corintios 2-9 Al proceder de Él, retornamos a Él, con un carácter perfeccionado en la vida terrenal. Estas cosas Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, según 1 Corintios 2-10 Tenemos plena certeza en el futuro, pues estaremos satisfechos cuando nos despertemos a su imagen, con todo lo que esperábamos y aún más. Aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como nos dice un Juan 3-3. Manteniendo nuestra mirada elevada en Él, nuestras faltas y diferencias se disipan. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, como se narra en Génesis 1-31. La bondad es eterna y fundamental, mientras que la maldad es temporal y superficial. Todo es intrínsecamente bueno, como declaró Dios antes de que surgiera la maldad por el mal uso. Así como están los montes alrededor de Jerusalén, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, según el Salmo 125-2. La presencia protectora de Dios es más real y segura que las colinas eternas. Aquel que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá, como se menciona en el Salmo 121-3. Debemos trabajar, descansar, despertar y dormir, pero su cuidado está siempre sobre nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará, como afirma el Salmo 23-1. Él es la fuente inagotable en la que podemos confiar. En Él encontramos abundancia en trabajo, descanso, bienestar, orientación, amor y salud. No hay Dios como tú, como se reconoce en un Reyes 8-23. Somos sus siervos, por lo tanto, su pacto es firme y su misericordia es eterna mientras caminamos delante de Él con todo nuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré, según Isaías 41 horas y 10 minutos. Tú, yo, y yo. Estos tres yous son como un fuerte rompeolas que detiene las olas de la adversidad antes de que nos alcancen. Preparen el camino del Señor, como se nos insta en Isaías 40, 3. Siempre debemos dar testimonio de su bondad a los demás, para que cuando Él venga a ellos y les hable, le escuchen y le reciban. Él allana mi camino, como se declara en 2 Samuel 22-23. Dios endereza los caminos difíciles, ilumina las sendas oscuras para que caminemos con seguridad. Yo soy la voz que clama en el desierto, como se dice en Juan 1-23. Soy una voz, un instrumento en el que su verdad resuena. Es el quien canta, habla, obra y ama a través de mí. Enoch caminaba con Dios, como se relata en Génesis 5-24. Con una luz aún más brillante, camino con Él, disfrutando de su compañía, guía y protección divina. Como pueden dos andar juntos si no están de acuerdo, nos pregunta Amós 3-3. Ando con Él, siguiendo su paso. Él se adapta a mi ritmo, y yo aprendo a caminar a su lado. Los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros, como se reconoce en 2 Reyes 6-16. Mantén tu visión abierta para ver siempre a Él y a sus innumerables huestes a tu alrededor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra, como se describe en el Salmo 34-7. Su mensajero está siempre cerca para abrir las puertas de las prisiones, cerrar las fauces de los leones, calmar las olas turbulentas y mostrarte el camino fuera del peligro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como se nos dice en Filipenses 4-13. Mi fuerza, multiplicada por la Suya, me ayudará a superar cada desafío, hoy y siempre. Me hace descansar en verdes pastos, como menciona el Salmo 23-2. El verde simboliza el descanso. En su presencia, incluso los lugares más desolados se visten de verde, ofreciéndonos el descanso perfecto. Vengan aparte y descansen un poco, se nos aconseja en Marcos 6-31. Aprende de mi corazón, que descansa mientras trabaja. Encuentra momentos para elevar la mirada y reflexionar, apartándote de las preocupaciones de la vida. Vals de comer, como se nos exhorta en Marcos 6-37. Comparte lo que tienes, y encontrarás abundancia. Tu palabra o tu canto pueden refrescar a otros y bendecirte a ti. Seis días trabajarás y harás toda tu labor, como se establece en Éxodo 29. Cada momento es tuyo, Señor, pero el séptimo día es para descansar, adorar y servir, y al cumplir esta ley, alcanzarás el éxito. ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? Me deleito en la casa del Señor y en su servicio, espero que mis amigos también me busquen allí. Meditación diaria para un mes. Paz. Acércate a él ahora y experimenta la tranquilidad. Job 22-21. Cuando me sumerjo en su presencia, comprendo la esencia de la paz. Los que aman tu palabra tienen mucha paz. Salmo 119-165. Tu palabra, Dios mío, es más dulce que la miel, porque al obedecerla, encuentro una paz profunda. Dejo mi paz con ustedes, Juan 14-27. Soy un heredero de una paz que va más allá de la comprensión, y ahora la recibo y hago mi morada en ella. Les dejo mi paz, Juan 14-27. Permanezco tranquilo y sereno, siguiendo el ejemplo del príncipe de la paz. Que la paz le sea multiplicada por el conocimiento de Dios 2-Pedro 1-2. Muéstrame que tu camino es mi camino, permíteme que tu paz crezca en mí. Paz. Silencio Marcos 4-39. En momentos de angustia, en días de aflicción, ante cualquier adversidad, me quedo en calma y escucho tu voz desde el trono interior, paz, calma. El que confía en el Señor vivirá seguro y en paz, porque confía en el Isaías 26-3. Cuando los nervios se agitan y las preocupaciones llegan, pongo mi confianza firme en ti, y sigo confiando, siendo preservado en una paz completa. No he venido a traer paz, sino una espada a Mateo 10-34. Me armo de valor para luchar contra el mal, para que sea vencido y la verdadera paz prevalezca. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies romanos 16-20. Sé fuerte, mi alma, para seguir al Dios de la batalla hasta que la paz eterna sea establecida. Si es posible, vive en paz con todos los hombres romanos 12-18. Buscaré la paz con todos los seres humanos, en cualquier circunstancia, siempre y cuando obedezca la voz tranquila y sabia en mi interior. Bienaventurados los pacificadores Mateo 5-9. Derrama tu bendición sobre cada soldado, marinero, aviador, defensor, que has llamado para establecer el reino de la paz. Para guiar nuestros pies por el camino de la paz Lucas 1-79. Aunque me enfrenten al hambre, las pruebas y la tormenta de la batalla, sé que tú guiarás mis pasos en el camino de la paz y finalmente restaurarás la paz en la tierra. ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian paz Isaías 52-7! No te preocupes, mi alma, tu Dios reina, y tus hijos regresarán trayendo consigo la paz. El príncipe de paz, cuyo reinado no tendrá fin Isaías 9-6-7. Apresura tu venida, poderoso defensor, para que tu gobierno de paz llene la tierra. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que no se conmueve Salmo 125-1. Establezco mis pies en la roca de la fe, la fuente de una fuerza inquebrantable, y no seré movido. Tú eres mi refugio desde mi juventud. Salmo 71-5. La confianza es mi compañera constante, y sin importar las circunstancias, estoy seguro. Confía en el Señor y haz el bien, y vivirás en la tierra y te alimentarás con seguridad. Salmo 37-3. Confío con todo mi corazón y actúo con mis manos. Escucho las palabras de Dios y hago sus obras, y así recibiré abundancia en mi vida. Aunque Él me pruebe, seguiré confiando en el Job 13-15. Mi confianza me fortalece en todas las experiencias de la vida, convirtiéndose en una fuerza victoriosa dentro de mí. No confíes en príncipes, en seres humanos, en riquezas, confía en el Señor, varios textos. Todo lo demás puede fallar, pero tú sigues siendo fiel en tu propósito de concederme tu reino. Pondré mi arco en el cielo Génesis 9-13. El arco iris de la confianza, con sus siete colores de protección, liberación, seguridad, dirección, prosperidad, paz perfecta y gozo, me sostiene firme en tu inmutable bondad. Bajo su ala encontrarás refugio Salmo 91-4. Elevo mi mirada interior, alma mía, para percibir su presencia protectora. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27-1. Mantengo mis ojos fijos, no en la debilidad humana, sino en la fuerza omnipotente, día tras día. Me ceñiste con fortaleza para la batalla Salmo 18-39. No olvides, alma mía, que alrededor y debajo de mí están los brazos eternos, dispuestos a hacerme triunfar en la lucha contra la debilidad, el dolor y el pecado. Irán de fuerza en fuerza Salmo 84-7. El secreto de la fortaleza continua es presentarme ante ti día tras día en los atrios de tu santuario. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro en momentos de angustia Salmo 46-1. Dondequiera que esté hoy, recordaré que mi vida está escondida en Cristo contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios está contigo en todo momento. Josué 1-9. El secreto de mi fortaleza y valentía es tu presencia constante, que nunca me abandona. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y saías 40 horas y 31 minutos. En mi descanso, en mi actividad y en mis aspiraciones, mi mirada interior estará fija en ti, y así recuperaré mi energía. El gozo del Señor es mi fortaleza Nehemias 8-10. El secreto de mi alegría radica en saber que tu gracia suficiente satisface todas mis necesidades, y en eso me regocijaré y seré fortalecido. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece Filipenses 4-13. Comprendo mi unidad contigo y que la fuente de toda fuerza reside en mi interior. Que Él te fortalezca con poder a través de su Espíritu en tu ser interior, para que Cristo habite en tu corazón mediante la fe. Efesios 3-16. Debido a tu unción divina que reside en mí, brota desde lo más profundo de mi ser una fuerza inagotable. Meditación diaria para un mes, las enseñanzas destacadas de Jesús. No he venido a convocar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Mateo 9-13. Escucho la poderosa llamada a cambiar de pensamiento, enfocarme en el bien en lugar del mal, en la salud en lugar de la enfermedad, en el amor en lugar del miedo, y en la abundancia en lugar de la escasez. Mi mente se llena de perfección. Antes de que Abraham existiera, yo soy Juan 8-58. Yo soy porque Dios es. No tengo un principio ni un final. Permanezco constante en un mundo de cambios. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre Juan 14-9. Como el potencial del roble reside en la bellota, la vida del Padre está en mí, esperando ser avivada por el amor y nutrida por el servicio a los demás. Yo y el Padre somos uno, Juan 10-30. Existe una vida en la que estoy siempre seguro. Esta es la fuente de mi salud, felicidad y prosperidad. Él está en mí, y yo estoy en él. Esta doble presencia garantiza una unidad inseparable. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5-3 La humildad de espíritu y la conciencia de grandeza están vinculadas como causa y efecto. Ayúdame, divino Maestro, a servir con humildad, reconociendo la grandeza del poder que actúa en mí. Lázaro, sal fuera Juan 11-43 Ninguna barrera terrenal puede retener a mi espíritu vivo. Las fauces de los leones se cierran ante tu palabra. La espada y el fuego se apagan ante tu mandato. Tú hablaste y se hizo realidad. Aprenderé a declarar tu palabra con autoridad. Así sea ahora Mateo 3-15 Acepto cualquier tarea de servicio o sacrificio que me envíes. Recibo con gratitud las alegrías que me ofreces. Encuentro significado en los desafíos que enfrento. Acepto todo con un corazón dispuesto. Osaré pescadores de hombres Mateo 4-19 Conforme crezco en conciencia, necesito la capacidad de adaptación para aprovechar las oportunidades de servicio que se presentan. Tu llamado para servir también lleva consigo el poder para llevarlo a cabo. Pastorea mis ovejas Juan 21-16 Permíteme mantener mi visión clara hoy para identificar las almas necesitadas que vienen a mí en tu nombre. Al servirlas, también te sirvo a ti. Mujer, he aquí a tu hijo Juan 19-26 Mis relaciones verdaderas no dependen de lazos de sangre ni de la voluntad de los hombres, sino del espíritu vivo que reside en todos. En su sabiduría, todos los seres vivos son mis hermanos y hermanas, y así ordeno mi amor. Esta es mi sangre del nuevo pacto Marcos 14-24 Ayúdame a comprender el simbolismo oculto en todas las formas materiales. Permíteme ver su verdadero significado y fortalecerme con su contenido sacramental. Que mi cuerpo refleje tus ideas, y que cada acto y objeto tengan un significado que alcance lo espiritual y eterno. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida en ti Juan 6-53 Si esta verdad, que se hizo carne y sangre en ti, no se manifiesta en mí, no experimentaré vida eterna. La verdad es que toda vida es divina, que estoy unido a Dios, y en esta unión encuentro vida abundante. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Lucas 11-44 Permíteme amar la verdad más que la apariencia, el espíritu más que la forma, la realidad más que la profesión, el éxito en el reino de Dios más que el reconocimiento humano. Así seré verdaderamente hijo barra diagonal hija de Dios. Oh, Jerusalén, que matas a los profetas Mateo 23-37 Protégeme de la trampa de buscar tu presencia solo en lugares sagrados. Guíame hacia la verdad de que tu presencia reside en la voz suave y pequeña que habla dentro de mí. Yo, si soy exaltado Juan 12-32 Permíteme ver tu gloria y majestad no solo en tu sufrimiento en la cruz, sino también en tu exaltación y reinado. Que siempre eleve mi vista hacia ti en cada pensamiento e imaginación, para que solo vea tu grandeza. Darles de comer Marcos 6-37 Dame sabiduría para reconocer la presencia divina en cada ser humano, para que pueda satisfacer sus necesidades y, al hacerlo, te sirva a ti. Ni un solo gorrión cae a tierra sin el conocimiento de tu padre Mateo 10-29 Tú cuidas incluso de las aves más pequeñas y de la hierba del campo. Nada es insignificante para tu atención. Y tú cuidas de mí. Mientras lo hagas, encuentro paz y seguridad en cualquier circunstancia. ¿Por qué me llamas bueno? Mateo 19-17 El humilde Maestro, tú eres la personificación de la bondad divina, y no buscas adoración que solo pertenece a Dios. Tu humildad rebaja mi orgullo ante cualquier logro que pueda tener. ¿Quién puede acusarme de pecado? Juan 8-46 Ayúdame a mantener siempre la misma visión que tenías del Padre, de manera que mis acciones, sin importar cuán imperfectas parezcan, reflejen tu integridad perfecta. La carne y la sangre no te lo han revelado Mateo 16-17. El mismo poder que iluminó a Pedro brilla en mí, y la capacidad de reconocer y proclamar tu divinidad, como Pedro lo hizo, también está en mí. Una voz silenciosa dentro de mi proclama, tú eres el Hijo de Dios. Ha hecho una buena obra Mateo 26 horas y 10 minutos. El acto de amor de María superó todo lo que los discípulos pudieron hacer, y su humilde servicio fue altamente elogiado. Que reconozca que cada servicio que ofrezco tiene un impacto que trasciende el tiempo y llega hasta la eternidad. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, Mateo 6-10. Permíteme siempre buscar tu voluntad, porque no existe otra voluntad que la tuya. Todo lo que es bueno proviene de ti. Que mis acciones, pensamientos y deseos estén en armonía con tu voluntad. Mi hora aún no ha llegado Juan 2-4. Bendito Maestro, tus palabras reflejan la humanidad que compartimos, cuando a veces dudamos frente a las tareas que debemos cumplir. A pesar de las dificultades y la oposición que puedan surgir, permíteme actuar con la misma determinación cuando llegue el momento de la acción. Para esto he venido al mundo Juan 18-37. En un sentido más amplio, ayúdame a entender que tu gran plan también me incluye a mí, y que he venido para llevar a cabo una obra específica, aunque sea pequeña, que puedo realizar con alegría. Dejad que los niños vengan a mi Marcos 10-14. Cuando me encuentre ante los poderosos, ayúdame a recordar que tu reino se revela a través de los corazones de los niños. Si busco grandeza, permíteme encontrarla en la simplicidad y humildad de un niño. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 horas y 46 minutos. En momentos en que el sufrimiento abruma mis sentidos y la debilidad se apodera de mí, permite que mantenga la certeza de que estás siempre cerca para sostenerme. Consumado es Juan 19-30. No hay gloria más grande que cumplir con la tarea asignada. A pesar de las dificultades y las pérdidas, la alegría de cumplir tu obra supera todo. Permíteme terminar mi carrera con alegría. Ciertamente vengo pronto Apocalipsis 22-20. Ciertamente has venido y siempre vienes. Escucho tu susurro en las noches, siento tu llamado por la mañana, al atardecer y al mediodía, cuando tus hijos necesitados y afligidos buscan tu ayuda. En cada momento, en cualquier lugar, algo dentro de mi proclama, el Señor ha venido de nuevo. Meditación diaria para un mes, la omnipresencia. Rev. Joseph H. Darling. En Manuel, que en traducción significa, Dios con nosotros, Mateo 1-23. Ten en cuenta, la omnipresencia. Para cada texto, en el silencio, pregúntate, ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es su mensaje para ti? ¿Qué te impulsan a hacer, por él y por los suyos? Día 1. Mi presencia irá contigo y te daré descanso éxodo 33 horas y 14 minutos. Dios siempre está a tu lado. Él es tu fuente de descanso. Gloria y honor se encuentran en su presencia, fortaleza y alegría residen en su morada. Dada 1 Crónicas 16-27. Su presencia está en todas partes. Su morada es aquí. Gloria, honor, fortaleza y alegría son tuyos en su compañía. Dada Jehová, o familias del pueblo, dada Jehová gloria y fortaleza. Dada 1 Crónicas 16-28. Estás llamado a colaborar con él. Estás llamado a colaborar con él, en beneficio de su pueblo. Que el mar y todo lo que contiene Brahmen, que los campos y su abundancia se regocijen 1 Crónicas 16-32. Toda la naturaleza se une en la glorificación de Dios. Toda la naturaleza se une en la grandiosa sinfonía de la vida. Dada gracias al Señor, porque es bueno, su misericordia es eterna 1 Crónicas 16-34. Al agradecer, te apropias de su bondad. Al agradecer, te haces merecedor de su amor al alabarle. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, Amén, alabando al Señor 1 Crónicas 16-36. Que su nombre sea santificado en la tierra como en el cielo, y así será. Cristo no ingresó en lugares santos hechos por manos humanas, figuras de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros, Hebreos 9-24. El sumo sacerdote que una vez al año se presentaba ante Dios en el lugar santísimo, sólo prefiguraba débilmente este grandioso acto para nosotros. Alabémosle y engrandecémosle eternamente. Tú me mostrarás el camino de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay placeres para siempre Salmo 16-11. Seguir el camino de la vida con él es alegría, ahora y siempre. Oh, cuán grande es tu bondad, que has reservado para los que te temen, que has preparado para los que en ti confían ante la mirada de todos, los ocultarás en lo secreto de tu presencia Salmo 31, 19-20. Allí encontrarás refugio de las disputas y las controversias. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me alejes de tu presencia Salmo 51, 10-11. Él crea y renueva, ahora y siempre. En él, crees y renuevas. Los montes se derriten como cera ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todas las naciones ven su gloria Salmo 97, 5-6. Él está presente en todas partes, todas las naciones ven su gloria. Clamad al Señor con alegría, todos los habitantes de la tierra. Servid al Señor con gozo, y acercaos a su presencia cantando Salmo 100, 1-2. Siempre estás en su presencia. Siempre estás en su presencia, en su presencia abunda la alegría. Sabe que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, y ovejas de su rebaño Salmo 100, 3. Este conocimiento supera cualquier duda. Este conocimiento trasciende todo entendimiento. Entra por sus puertas con gratitud y en sus atrios con alabanza, dale gracias y bendice su nombre Salmo 11, 4. Solo a través de la alabanza y la gratitud puedes darte cuenta de su presencia. Pues el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su verdad perdura por todas las generaciones. Salmo 100, 5. La bondad de Dios, su misericordia y su verdad son tuyas, ahora y siempre. Para que nadie se gloríe en su presencia, 1 Corintios 1, 29. El llamado de Dios es sólo al Espíritu, pero su impacto se extiende a todas partes y a todas las cosas. Serán castigados con destrucción eterna, apartados de la presencia del Señor y de la majestuosidad de su poder, 2 Tesalonicenses 1, 9. El único castigo es no reconocer su poder. El único castigo es no reconocer su presencia. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y de ninguna manera absorberá al impío. El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies Nahum 1, 3. Todas las cosas manifiestan su poder. Todas las cosas reflejan su poder. Él reprende al mar y lo hace secar, secan todos los ríos. Ante el tiemblan los montes, los collados se derriten, la tierra se consume ante su presencia, y el mundo y todos los que lo habitan Nahum 1, 4-5. Todo esto es para nuestro bien. Todo esto nos despierta a la conciencia de su presencia. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en el Nahum 1, 7. Su poder se manifiesta sólo para el bien de la humanidad. Su poder se revela sólo en beneficio de la humanidad. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y su esplendor era como. La luz, tenía rayos que salían de su mano, y allí escondía su poder Habacuc 3, 3-4. Su poder es tuyo, siempre que mires hacia él. La peste fue delante de él, y brazas de fuego iban a sus pies Habacuc 3-5. En su presencia, todas las discordias se reconcilian. En su presencia, todas las discordias se armonizan. Se detuvo y midió la tierra, miró y dispersó las naciones. Los montes eternos se inclinaron, los collados perpetuos se humillaron. Sus caminos son eternos Habacuc 3-6. Su poder debe ser reconocido en toda la tierra, en beneficio de todos. Los montes te vieron y temblaron. El desbordamiento de las aguas pasó. El abismo emitió su voz y levantó sus manos en alto Habacuc 3-10. Toda la naturaleza se une en alabanza a Dios. El sol y la luna se detuvieron en su morada, a la luz de tus flechas vinieron, y al resplandor de tu lanza reluciente Habacuc 3-11. El universo entero reconoce a él y a su verdad. Me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación Habacuc 3-18. Él es tu alegría y tu salvación. Él es tu alegría y tu salvación. El Señor es mi fortaleza, hará mis pies como los de las siervas, y me hará caminar en mis alturas Habacuc 3-19. Su fuerza es tuya mientras fijas la mirada en Dios y en su verdad. Su fuerza es tuya mientras fijas la mirada en Él. Me regocijaré mucho en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con manto de justicia Isaías 61 horas y 10 minutos. En el encuentras plenitud de salvación. En el encuentras plenitud de alegría. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad 2 Corintios 3-17. En el eres libre. La libertad sólo existe en su presencia. Te pondré sobre muchas cosas, entra en el gozo del Señor Mateo 25 horas y 23 minutos. En el gozo del Señor tienes autoridad. En el gozo del Señor tienes autoridad sobre muchas cosas. En su gozo reside todo el poder. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz Nahum 1-15. Buenas nuevas para ti. Su paz es tu paz. Él está presente en todas partes. Meditación diaria para un mes, omnipotencia. Rev. Joseph H. Darling. Dios es mi fortaleza y mi poder, y él perfecciona mi camino. 2 Samuel 22-33. Date cuenta de la omnipotencia. En cada pasaje, reflexiona en silencio, ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es su mensaje para ti? ¿Qué te motivan a hacer por él y por tus seres queridos? Día 1. Él otorga fuerza a los débiles y aumenta el poder de los que no tienen fuerzas, Isaías 40 horas y 29 minutos. Cuando los desanimados se vuelven hacia él, él es nuestra fuerza y poder. Esteban, lleno de fe y poder, realizaba grandes prodigios y milagros, Hechos 6-8. La gracia y la amorosa ayuda de Dios son nuestras si tenemos fe. A través del poder de Dios, podemos realizar grandes maravillas y milagros. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz en su fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15-13. Nuestra esperanza, gozo y paz en la fe provienen del poder del Espíritu Santo. Tu diestra, oh Señor, se ha mostrado poderosa. Tu diestra, oh Señor, ha derrotado al enemigo. Éxodo 15-6. Tu diestra es poder y protección para nosotros. Dios tiene el poder para ayudar. 2 Crónicas 25-8. Si caminamos con él, su poder es nuestro. Él es excelso en poder, juicio y abundancia de justicia. Él no aflige, Job 37 horas y 23 minutos. Si somos afligidos, nos afligimos a nosotros mismos. Él es amor. Dios ha hablado una vez, dos veces he escuchado esto, que el poder pertenece a Dios, Salmo 62 horas y 11 minutos. Todo poder reside en él, y en él encontramos poder. Él afirma los montes con su poder, ceñido de fuerza, Salmo 65, 6. Todo poder es suyo. La naturaleza manifiesta su poder en su cambiante belleza. Gobierna con su poder para siempre, sus ojos observan a las naciones, Salmo 66, 7. Su poder y gloria son eternos. Su poder y gloria perduran por siempre. Amén. Para todos, para ti, es tuyo. Hablarán de la gloria de tu reino y proclamarán tu poder, Salmo 145, 11. Tus santos te bendecirán eternamente, tus obras te bendecirán eternamente. Únete a este canto de vida y alabanza eterna. ¿Dónde reside la palabra de un rey? Allí está el poder. ¿Quién puede decirle, qué haces? Eclesiastes 8, 4. Aquí se encuentra la palabra del rey. Aquí reside el poder. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su entendimiento. Jeremías 10, 12, 51 horas y 15 minutos. Todas las cosas reflejan su poder, sabiduría y bondad. Verdaderamente estoy lleno de poder por el Espíritu del Señor, Miqueas 3, 8. Sólo a través del Espíritu del Señor tenemos poder. No por el ejército ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, Zacarías 4, 6. En el Espíritu del Señor podemos encontrar poder. En el Espíritu del Señor podemos lograr todas las cosas. Asombraban de su enseñanza, porque su palabra era poderosa, Lucas 4, 32. Su enseñanza es incomparable. Su enseñanza es incomprensible para aquellos que no lo conocen. Conócelo, y él será tuyo, y tú serás suyo. Día 16. Mientras enseñaba, estaban sentados fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las ciudades de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanarlos, Lucas 5, 17. Su poder está presente para sanar a todos. Su poder está presente para sanar a todos, justos e injustos, para que todos sean uno en él. Todos estaban asombrados del poder de Dios, Lucas 9, 43. Todos pueden asombrarse de su poder. Todos pueden recibir de su poder. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, Lucas 24, 49. Esta promesa fue hecha a los apóstoles, quienes debían permanecer en Jerusalén. También es para nosotros, y debemos permanecer aquí. El poder vendrá del Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, Juan 1, 12. Si lo recibimos, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios y somos plenamente conscientes de nuestra relación divina. El reino de Dios no depende de palabras, sino de poder, 1 Corintios 4, 20. El reino de Dios reside dentro de nosotros. El reino de Dios reside dentro de nosotros. El poder es nuestro desde adentro. Se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, 1 Corintios 15, 43. La vida de resurrección es nuestra, con todo su poder y gloria. Conozcan la inmensa grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder, Efesios 1, 19. Descubre cuán grande es su poder y cómo opera en nosotros y a través de nosotros. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección, Filipenses 3, 10. Eso es verdaderamente vida eterna, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1, 7. El espíritu. De poder, amor y autocontrol nos es otorgado por Dios a todos. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1 a 3. Él ascendió para que también nosotros ascendamos y nos sentemos con la majestad en las alturas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Todo el poder es suyo. Como suyo, todo el poder es tuyo. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Salmo 29, 4. El Señor habla. Escuchamos y recibimos poder. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha opuesto a Él y ha tenido éxito? Job 9, 4. No hay éxito excepto al hacer su voluntad. He aquí, envía su voz, y su voz es poderosa. Salmo 68 horas y 33 minutos. Atribuimos fuerza a Dios y participamos de su fuerza. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Salmo 24, 10. Las estrellas y los santos ángeles forman el ejército del cielo, nosotros somos el ejército aquí en la tierra. Su gloria es la nuestra. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, Apocalipsis 4, 11. Por su voluntad, todas las cosas son nuestras. En la mente del Señor, todas las cosas han existido desde la eternidad. La eternidad para nosotros puede ser ahora. Meditación diaria para un mes, Omnisciencia. Reb Joseph H. Darling. Concede, entonces, a tu siervo entendimiento en el corazón. Y el deseo de Salomón agradó al Señor, 1 Reyes 3, 9-10. Reflexiona, Omnisciencia. Ante cada texto, pregúntate a ti mismo en silencio, ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es el mensaje que tienen para mí? ¿Qué me motivan a hacer por ti y por los tuyos? Día 1. Él observa los caminos del hombre y ve todos sus pasos, Job 34, 21. Toda la sabiduría reside en él, y él está presente en cada paso que doy. Me guiarás con tu consejo y luego me recibirás con gloria, Salmo 73 horas y 24 minutos. El consejo divino lleva a un progreso hacia la gloria. Enseñame buen juicio y conocimiento, porque confío en tus mandamientos, Salmo 119, 66. La fe en Dios conlleva conocimiento, poder y juicio. Señor, yo creo. Oh Señor, me has examinado y conocido, Salmo 139, 1. Así como tú me conoces, yo también te conozco. Soy sabiduría. Tú conoces mi descanso y mi levantamiento, comprendes mis pensamientos a distancia, Salmo 139, 2. La sabiduría divina nos rodea en todo momento. Permanece en silencio. Conoce. Tú rodeas mi camino y mi descanso, y conoces todos mis caminos, Salmo 139, 3. Lo divino dentro de nosotros está siempre en acción. Cuando descansamos, lo hacemos en ti. No hay palabra en mi boca que tú no conozcas por completo, Salmo 139, 4. Ciertamente, mis palabras deben ser como luz y verdad en el camino de la vida. Si subo a los cielos, allí estás tú, si hago mi lecho en el abismo, también estás allí, Salmo 139, 8. Dios está presente en todas partes, el cielo está en todas partes. Dios está presente en todas partes, el cielo está en todas partes. Reconócelo. Nos negamos a verlo y nos castigamos a nosotros mismos. Permanece en silencio y obtén claridad. Si tomara las alas del alba y habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me guiaría, y tu diestra me asiría, Salmo 139, 9-10. Dios es sabiduría, está presente en todas partes y siempre con todos nosotros. Las tinieblas no te ocultan, y la noche brilla como el día, para ti, las tinieblas son como la luz, Salmo 139, 12. Dios es luz. En su presencia, hay paz y alegría eternas. Te alabaré, porque de manera asombrosa y maravillosa he sido creado, tus obras son maravillosas, y mi alma lo reconoce plenamente, Salmo 139, 14. Te alabaremos cuando te conozcamos y comprendamos tu poder, incluso lo haremos nuestro. Tus ojos vieron mi embrión, Salmo 139, 16. En la mente de Dios, somos perfectos. Vivir es manifestar esa perfección. Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh Dios. Cuán innumerables son. Salmo 139, 17. Vivimos para que nuestros pensamientos sean valiosos para Dios y para llevar a cabo sus pensamientos. Si los contara, serían más numerosos que la arena, me despierto, y aún estoy contigo, Salmo 139, 18. Despierto o dormido, estoy con Dios mismo. Sus pensamientos son mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, Salmo 139, 23. Examíname, pruébame, para que pueda entender. Tú lo sabes todo. Ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, Salmo 139, 24. Sólo Dios puede guiarme por el camino eterno. Tu camino es perfecto, Señor. El sabio escucha y aumenta su conocimiento, el entendido adquiere consejos sabios, Proverbios 1 a 5. Si somos sabios, escucharemos y sabremos. Escucha, Dios está hablando. El temor del Señor es el principio del conocimiento, Proverbios 1 a 7. En él reside todo el conocimiento. La verdadera reverencia engendra conocimiento. La sabiduría clama en las calles, Proverbios 1 a 20. La sabiduría nos llama constantemente, en todas partes, incluso desde lo más profundo de nuestro ser. He aquí, derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras, Proverbios 1 a 23. Cuanto más recibimos la sabiduría de Dios, más nos da él. Porque el Señor da sabiduría, de su boca brotan conocimiento e inteligencia, Proverbios 2 a 6. Cuanto más cerca estamos de Dios, mayor es nuestro conocimiento y comprensión. Él reserva la sabiduría sólida para los justos y es escudo para los que caminan en integridad, Proverbios 2 a 7. Solo en la medida en que somos justos, Dios nos concede sabiduría. Solo en la medida en que somos justos, podemos esperar ser sabios. Escucha, hijos, la enseñanza de un padre, y busca el entendimiento, Proverbios 4 a 1. Dios es nuestro amoroso padre. Obedecerlo es manifestar la omnisciencia. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, la discreción te preservará, y la inteligencia te guardará, Proverbios 2, 10-11. A través de la sabiduría de Dios, todas las cosas nos pertenecen. El Señor disciplina a quien ama, como un padre a su hijo en quien se complace, Proverbios 3, 12. Las aparentes tribulaciones actuales perfeccionan nuestro conocimiento y poder. Dichoso el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, Proverbios 3, 13. La falta. De conocimiento genera discordia. La paz, el poder y la abundancia vienen con el conocimiento. Así dice el Señor. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios, Isaías 44, 6. El conocimiento y el poder están presentes sólo en su presencia. Él es todo, y todo está en Él. Jesús conoció sus pensamientos, Mateo 12, 25. Él piensa con nosotros cuando realmente pensamos. Nuestros pensamientos genuinos son los suyos, sus pensamientos pueden ser los nuestros. Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos los hombres, Juan 2, 24. Se relaciona con nosotros según nuestros pensamientos. Se relaciona con nosotros según nuestra disposición para recibirlo. La sabiduría da vida a quienes la poseen, Ecclesiastes 7, 12. Nuestro único propósito debe ser adquirir sabiduría, manifestar la omnisciencia y expresar los dones que la acompañan, vida, amor, paz y poder. Meditación diaria durante un mes, la vida. Rev. Joseph H. Darling Vivo, pero no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 20. Reflexiona sobre esto, vida. En cada pasaje, pregúntate en silencio, ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es su mensaje para ti? ¿Qué te motivan a hacer, por él y por los tuyos? Día Génesis 2, 7. Nuestra existencia física proviene del polvo, pero nuestro verdadero ser proviene de Dios, quien es la fuente de la vida. Dios hizo crecer en la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, incluyendo el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9. Dios es nuestro proveedor y desea que experimentemos la plenitud de la vida y conozcamos siempre lo que es bueno. Dios te presenta hoy la elección entre la vida y el bien, o la muerte y el mal. Te ordeno que ames al Señor tu Dios, que siga sus caminos y guardes sus mandamientos, para que vivas. Deuteronomio 30, 15-16 Dios nos insta a elegir el camino de la obediencia y la vida. Dios tiene el control del alma de todo ser viviente y del aliento de toda la humanidad. Job 12, 10. Toda vida proviene de Dios, y en él encontramos nuestra propia vida. Tú me mostrarás el camino de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay placeres eternos. Salmo 16, 11. Dios ilumina nuestro camino, y en su presencia hallamos alegría y placeres eternos. En ti está la fuente de la vida, a través de tu luz, vemos la luz. Salmo 36, 9. Nuestra comunión con Dios se manifiesta en la vida, la luz y la alegría. Bendigamos a nuestro Dios, quien sostiene nuestras almas en la vida y no permite que tropecemos. Salmo 66, 8-9. Cuando alabamos a Dios, nuestra firmeza y fidelidad crecen, y nuestra comprensión se expande. Aquel que habita en el refugio del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Con larga vida lo satisfaré y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 1 y 16. Bajo la protección de Dios, ningún mal nos alcanza, sólo hay gozo eterno. Qué hermoso y agradable es que los hermanos vivan en unidad. Allí el Señor derrama su bendición, la vida eterna. Salmo 133, 1 y 3. La paz reina en la presencia de Dios, y las bendiciones de la vida se multiplican. Conserva la sabiduría y la discreción, serán vida para tu alma. Proverbios 3, 21-22. Mantén siempre la sabiduría, y así vivirás plenamente. Aquel que me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor del Señor. Proverbios 8, 35. La sabiduría nos guía hacia la vida, y aquel que la desprecia se engaña a sí mismo. El temor del Señor es fuente de vida. Proverbios 14, 27. La reverencia hacia Dios engendra verdadera sabiduría y nos brinda la vida auténtica. No te preocupes por lo que comerás o beberás, ni por cómo te vestirás. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Mateo 6, 25. Enfócate en las cosas importantes, y las demás necesidades serán satisfechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 4. Jesucristo, el Verbo, es el Creador y la fuente de vida del mundo. En él encontramos vida y la capacidad de crear. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprendió. Juan 1, 5. Vivir es ver a Dios. Vivir es reflejar la luz y disipar las tinieblas. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5, 26. Siguiendo a nuestro gran hermano mayor, encontramos vida en nosotros mismos. No vienen a mí para encontrar vida. Juan 5, 40. La realización y la satisfacción verdadera sólo se encuentran al aceptar las enseñanzas de Jesús el Cristo. No te preocupes por la comida que se descompone, busca la que perdura para la vida eterna. Juan 6, 27. Los dones auténticos de Dios perduran eternamente. Acéptalos ahora. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6, 35. Nuestra vida está enraizada en Cristo, y su realización depende de nuestra fe. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Cristo, como luz del mundo, disipa las tinieblas de la ignorancia y el pecado, tanto para nosotros como en nosotros. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11, 25. A través de la fe, participamos en la vida de resurrección. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Aunque parezca asombroso, este es el camino hacia la realización. Comprende esto. Estas palabras están escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengas vida en su nombre. Juan 20, 31. Nuestra fe nos brinda vida a través de su nombre. No necesita ser servido por manos humanas, ya que el mismo da vida, aliento y todo lo demás. Hechos 17, 25. No son los símbolos lo que importa, sino lo que representan, la vida. Tener la mente puesta en la carne es muerte, pero tenerla puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6. Cuando nuestra mente se enfoca en el Espíritu, todo brilla y es alegre. Ya sea Pablo, Epoulus, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3, 22-23. A través de Dios y Cristo, todo nos pertenece. Somos seres espirituales. Vosotros estáis muertos, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Colosenses 3, 3. En nuestra herencia divina, no hay lugar para las cosas terrenales. Vivir es Cristo. El ejercicio físico tiene cierto valor, pero la piedad es valiosa para todas las cosas, ya que tiene promesa para esta vida y la venidera. 1 Timoteo 4, 8. La verdadera vida tiene un gran valor y es eterna. Quien tiene al Hijo, tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, 12. Aceptar a Cristo en el verdadero sentido es ganar riquezas tanto en el cielo como en la tierra. Meditación diaria durante un mes, los beneficios de la meditación. Rev. Joseph H. Darling. Que siempre sean agradables las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón ante ti, oh Jehová, mi fortaleza y mi Redentor. Salmo 19, 14. Reflexiona sobre esto, los beneficios de la meditación. En cada pasaje, en el silencio, pregúntate, ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es su mensaje para ti? ¿Qué te inspiran a hacer por él y por los tuyos? Día. Isaac salió al campo a meditar al atardecer, Génesis 24, 63. Cuando meditas así, encuentras paz y alegría. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y tendrás buen éxito, Josué 1, 8. Que todos alcancen el éxito y la prosperidad. Oremos en ese sentido. Cuando él trae tranquilidad, ¿quién puede crear problemas? Job 34 horas y 29 minutos. No hay problemas para aquellos que escuchan su voz. Permanece en paz. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor encuentra su deleite, y en ella medita día y noche, Salmo 1, 1, 2. Ningún otro placer puede compararse con éste. Habla contigo mismo en tu lecho y guarda silencio, Salmo 4, 4. El pórtal hacia el mundo de los sueños está en lo más profundo de tu ser, en la noche. Pero en todo momento, mantén la comunión. Señor, escucha mis palabras, considera mis pensamientos, Salmo 5, 1. Como un niño que espera que su madre lo escuche antes de hablar, así nos dirigimos al Padre Celestial en oración. Cuando recuerdo tu nombre en mi lecho, y medito en ti durante las vigilias de la noche, Salmo 63, 6. En ese momento, estarás lejos de todo lo que perturba, en paz contigo mismo y en armonía. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, Salmo 77 horas y 12 minutos. Así, nuestras vidas se llenarán de poder y reflejarán la plenitud del gozo. Mi meditación sobre él será dulce, me regocijaré en el Señor, Salmo 104, 34. La verdadera meditación es más dulce que cualquier otra cosa, en ella reside la verdadera alegría. Meditaré en tus preceptos y seguiré tus caminos, Salmo 119, 15. Tus caminos son santos, tus obras son santas. Tus caminos son sagrados y tus preceptos son veraces. Entendamos todo esto. Cuanto amo tu ley. La medito todo el día, Salmo 119, 97. Así, nuestros días estarán llenos de alegría, y nuestras vidas expresarán un gozo auténtico. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación, Salmo 119, 99. Tú, oh Dios, eres el único maestro. En ti encontramos toda sabiduría. Anticipo las vigilias de la noche para meditar en tu palabra, Salmo 119, 148. Espera con ansias las noches cuando lo conocido y lo desconocido se funden. Así llegamos al núcleo de nuestro ser. Recuerdo los días pasados, medito en todas tus obras, medito en la obra de tus manos, Salmo 143, 5. La mente es un almacén de recuerdos. Llenémosla con pensamientos de ti y de lo que es tuyo, con lo real y no lo ilusorio. Considera el camino por donde vas, y todos tus caminos serán firmes, Proverbios 4, 26. Hay una luz en el camino, síguela, y todos tus caminos serán seguros. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, intina tu oído a mi inteligencia, Proverbios 5, 1. Dios siempre nos habla. Él es nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Guarda mis palabras y sigue mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, y vivirás, atesora mi enseñanza como a la niña de tus ojos, Proverbios 7, 1, 2. Guarda sus palabras y sus mandamientos, pues en ellos hallarás vida. Su enseñanza es más preciosa que cualquier tesoro. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, la humildad precede a la honra, Proverbios 15, 33. La verdadera sabiduría se fundamenta en la reverencia. La verdadera honra está acompañada de humildad. Los planes del corazón del hombre son muchos, pero la respuesta adecuada es un don de Jehová, Proverbios 16, 1. Ama lo que es bueno, escucha a Dios, así podrás hablar sus palabras. Encomienda al Señor tus obras, y tus planes serán establecidos, Proverbios 16, 3. Si en todas tus acciones expresas tus mejores pensamientos, entonces tus planes serán confirmados, cada propósito tendrá éxito. Mejor es un bocado seco con tranquilidad que una casa llena de banquetes con contiendas, Proverbios 17, 1. Cultiva la tranquilidad, y la vida y la alegría abundarán. Observa y guarda silencio, no temas ni te desanimes, Isaías 7, 4. Así como Dios habló a Acás, nos dice a nosotros que seamos serenos, valientes y fuertes. Jehová es bueno con los que en él esperan, con aquellos que lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, Lamentaciones 3, 25-26. En la meditación, reconocemos su bondad, buscamos su salvación, que es sanidad para el alma y el cuerpo. Jesús, partió de allí en un barco a un lugar solitario y apartado, Mateo 14, 13. En las crisis de la vida, podemos meditar con él, incluso con el mismo Cristo. Después de despedir a la multitud, subió solo a un monte a orar, al caer la noche, seguía allí solo, Mateo 14, 23. En nuestras batallas, nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de Cristo? Mateo 22, 42. Este es el objeto de toda nuestra meditación, pensar en Cristo, para que podamos pensar con Cristo y comprender que él piensa con nosotros. Cuando Jesús se dio cuenta de que intentarían llevarlo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez solo al monte, Juan 6, 15. Cuando el atractivo del mundo amenace convencernos, debemos retirarnos, solos, y meditar. Arrepiéntanse, y vuélvanse, para que sean borrados sus pecados, y así vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, Hechos 3, 19. En el arrepentimiento y el retorno a Él, encontramos refrescamiento y fortaleza. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena fama, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto mediten, Filipenses 4, 8. Mantén estas cosas en mente en todo momento y lugar, para que tu vida se llene de la plenitud de Dios. Medita en estas cosas, entrégate por completo a ellas, para que todos vean tu progreso, un Timoteo 4, 15. Solo de esta manera podemos avanzar verdaderamente y alcanzar la prosperidad. Oh espada del Señor, ¿cuánto tiempo más permanecerás quieta? Vuelve a tu vaina, descansa y mantente en calma, Jeremías 47, 6. A los pueblos del mundo en conflicto, que este sea nuestro pensamiento y nuestra oración, mantén la calma y reconoce que el Señor es Dios. Formularios de apertura y clausura Aquí tienes un formulario de apertura y clausura que el Dr. Thomas Parker Boyle utiliza en todas sus reuniones. Asterisco, asterisco, apertura, repetir en voz alta, asterisco, asterisco. En mí reside el Espíritu, y la inspiración del Todopoderoso me concede discernimiento, para que pueda ver con claridad, mantener mis pensamientos firmes y hablar con verdad. Toma un breve momento de silencio y luego repite esta forma expandida. En mi ser habita el Espíritu, la vida misma del Dios Eterno, y la inspiración, esa iluminación en la que no hay oscuridad alguna, la inspiración del Todopoderoso, la sabiduría suprema, el amor infinito y la bondad absoluta, me concede discernimiento, la percepción espiritual de la verdad, el discernimiento de que lo que espero ya es una realidad. Que yo pueda ver con claridad, para vislumbrar la verdad y soportar y lograr lo que no se ve, al igual que ver al invisible. Que mis pensamientos se mantengan firmes, aferrados a la verdad, y que mis palabras reflejen la verdad. Así es y así será. Asterisco, asterisco, clausura, asterisco, asterisco. El Espíritu del Señor va delante de mí. Allanando mi camino. Facilitando mis palabras de ayuda. Haciendo que mis acciones sean bondadosas. Manifestando el Espíritu de Cristo en mí. Facilitando mi camino. Mis palabras son Espíritu y son vida. Prosperarán en todo lo que deseo, cumplirán su propósito. Así es y así será. Asterisco, asterisco, ejemplos de afirmaciones para hablar la palabra asterisco, asterisco. El poder vivificante del Espíritu Santo irradia a través de mi cuerpo, llenándome de todo el poder en el cielo y en la tierra. El poder curativo de Cristo fluye por todas las arterias de mi ser, otorgándome una salud divinamente restauradora. Dios, cuya vida es la mía como mi dedo es parte de mi mano, llena cada rincón de mi ser con su perfecta salud. El Espíritu de Armonía me rodea y llena mi ser, brindándome paz interior y envolviéndome en la paz celestial. La abundancia infinita de Dios, mi inagotable suministro, satisface todas mis necesidades y me colma de prosperidad. El Señor eterno es mi refugio, y bajo sus brazos eternos encuentro seguridad. Creo en el amor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. El Señor, mi Dios, está en medio de mí, sanándome. Estoy revestido de amor y sabiduría infinitos. Soy el mismo, ayer, hoy y siempre. Soy desde siempre y para siempre. Mi imaginación se mantiene en la perfección. Todo poder me ha sido otorgado en el cielo y en la tierra. Estad en paz y reconoced que yo soy Dios. Porque Dios es yo soy. Yo y el Padre somos uno. Hablo y se cumple, ordeno y se mantiene firme. Digo a los ojos ciegos, ábranse, y lo hacen. Toco los oídos sordos y digo la palabra, y se abren. Toco la lengua muda y se desata. Hablo a los nervios agitados, paz, tranquilidad, y se aquietan. Mi palabra está establecida para siempre en el cielo. Tuyo es el reino y el poder por siempre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Estoy en perfecta paz porque mi mente está centrada en ti. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. El Cristo interior me hace completamente íntegro. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libera de la ley del pecado y de la muerte. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Todas las cosas colaboran para bien, porque amo a Dios. Él me provee hoy el pan cotidiano, el vestido, el trabajo, el descanso, la verdadera comunión, el sueño, el alivio y más. Estaré satisfecho cuando alcance tu semejanza. El amor perfecto expulsa el temor. Publicado originalmente en San Francisco, California, 1923. Fin.